Ana María Gutiérrez, asesora PYME, insta a los que van a tener una oportunidad de negocio este verano. Lo primero que tienen que hacer es saber lo que se va a ofertar y realizar un inventario. Asimismo, insta a ser prudentes. En esta temporada pasan esos fenómenos donde, un ejemplo, la gente va a la playa, la gente va fuera de Managua. Entonces, se da esa oportunidad de desarrollar un negocio, se da esa oportunidad de obtener una fuente de ingreso adicional a lo que vos tenés programado en tu día a día. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es saber qué es lo que van a vender. Porque, ok, yo puedo decir, va a venir gente, yo voy a vender agua porque el agua se vende. Pero si hay cinco ventas de agua y yo estoy viviendo en un lugar que no está tan cercano, entonces de nada me sirve vender agua. Entonces, tenemos que saber qué es el producto indicado que vamos a vender para los clientes que van a llegar. Ese es el primero. El segundo es el inventario. ¿Qué pasa si nosotros compramos, un ejemplo, mil bolsas de agua y no las vamos a vender todas porque posiblemente no esté llegando la cantidad de personas que generalmente llegaban antes? Entonces, nosotros pensamos en que nosotros queremos obtener, un ejemplo, mil córdobas. Pero, ¿qué pasa? Nos quedamos con ese inventario y es dinero que está subutilizado, dinero que está estancado y que es un producto que posteriormente no vamos a vender con esa facilidad. Entonces, tenemos que ser prudentes. Gutiérrez también brindó recomendaciones a la población como hacer sus planes de ahorro. Decirle a las personas, ahorren y que las personas van a decir, voy a guardar ese 10%, ese 15% o ese 5%. Simplemente les decimos, planifiquen, organicen. Sí pueden, porque hay gastos hormigas que pueden ser que los querramos satisfacernos a nosotros mismos, pero no sean tan relevantes e importantes. Entonces, sí se puede, compremos un producto menos y ese producto menos va a significar un ahorro significativo a mediano o a largo plazo. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias!